El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, dio a conocer que buscará un amparo para que su apelación sea admitida contra la sentencia de nueve años de prisión que se le impuso luego de que se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Te puede interesar, por estrategia legal, Javier Duarte no ratifica escrito de desistimiento en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Duarte de Ochoa detalló que el juez de ejecución de sanciones violó sus derechos, al no reconocer su recurso de apelación. Ante esto, el juez Mario Montellano Iturralde informó que la condena contra el exmandatario Veracruzano había quedado firme desde el pasado 16 de octubre, lo que fue rebatido por el abogado Carlos Noé Ríos Peralta. Además, el juez ordenó amonestarlo y pidió a Javier Duarte no volver a delinquir o cometer los mismos delitos, ya que puede ser considerado un reincidente y puede tener una pena mayor.